Bueno, Shalom. Bienvenidos a todos. Shalom Rastafari. Habla Rastafari, reportando para la Sociedad de León de la Tríodio de Judá. La fecha es, bueno, son las 12.27 minutos AM, es decir, ya no es martes, es miércoles, julio 13, 2016. Por alguna razón u otra, quisiéramos hablar acerca del traidor, de Judas. Judas, Judas. O sea, da la casualidad que en la presentación que pensábamos hacer, están muy cerca de ahí la ocasión en la cual hay un traidor dentro de la habitación, en donde se encuentran los apóstoles, posiblemente otros tipos, ya sean discípulos, invitados, y nuestro Señor Negro y Salvador, Yeshua la Moshiach, y Jesús Cristo. Entonces, para hablar un poco acerca del traidor, quien vendió a nuestro Señor Negro y Salvador, Yeshua la Moshiach, vamos a empezar con el Santo Evangelio según San Mateo, pero voy a ver si puedo bajarle el volumen a la televisión. Bien, lo logramos. Santo Evangelio según San Mateo. Vamos a ver. Capítulo 26, como dijimos, empecemos con el versículo 14. Vamos a aprender, nosotros, así como quienes nos acompañan. El versículo 14 empieza diciendo, entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Escarriote, fue a los príncipes de los sacerdotes, y les dijo, ¿Qué me queráis dar? Y yo os lo entregaré. Le hace la pregunta, Judas Escarriote, y ellos le señalaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Interesante, porque dice, estos príncipes de los sacerdotes le señalaron, dice, y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Es muy posible que esos tipos, creyéndose ser muy sabios en sus errores, suponían que porque técnicamente no le dijeron o no abrieron la boca, quizás sean libres de pecado, no sé, pero recordemos que estos tipos son muy conocidos, muy enseñados en la ley, pero es decir, que funciona y sirve solamente para condenar a muerte, pero no conocen el espíritu de vida en la ley. Entonces, es muy posible que señalaron a las 30 piezas de plata para no, según ellos, condenarse, en decir que, pues, por pretexto de que, no, 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 pero nunca nosotros hicimos trato con él. Él dijo todo. Así son estos tipos. Muy astutos, dicen ellos, o piensan ellos. Entonces, no queremos delatar el tiempo. No es necesario repasar todos los versículos, aunque sí lo es, pero quizás no lo haremos. Vamos aquí, buscamos, Empecemos con Continuaremos, disculpen, con el versículo número 21. El versículo 21 continúa diciendo, Y comiendo ellos dijo, se refiere a Yeshua HaMashiach, De cierto, os digo, que uno de vosotros me ha de entregar, Y entristecidos, ellos, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Hacer la pregunta, ¿Soy yo? Entonces, él respondiendo dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Continúa diciendo, Ah, la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, Más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, Soy yo, maestro. Dísele, Tú lo has dicho. Tú has dicho. El lo está enitalizado, es decir, que no existe. Tú has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Quizás ahí, pausemos. Ahora, ¿Qué podríamos recibir de esto? Los evangelios nos van a representar esta historia de distintas formas. Y no significa que hay error. Lo que pasa es que se está enseñando diferentes aspectos, diferentes puntos de vista, los cuales tienen una meta por propósito. Es decir, por ejemplo, un evangelio va a desear comprobar y demostrar que es el hijo del Dios, que es hombre divino. Otro va a querer representar que él es un siervo, un esclavo de la humanidad. Otro va a demostrar que es el hombre perfecto, el hombre apropiado, el hombre digno, el hombre correcto. Otro va a demostrar que es el el Mesías, David, el hijo de David. Y pues, por razón que para hacer creer a los judíos. Entonces, todos tienen sus 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 razones porque porque expresan los puntos de vista los cuales se expresan. Algunos algunas cosas pueden parecer ser errores o contradicciones, pero ante los ojos de los cielos el juicio sobre los acontecimientos sobre la tierra son distintos y se ven a través de otros ojos. Y eso es para explicar esa realidad. Ahora avancemos a quizás vamos a ver si si da aquí con el santo evangelio según San Marcos versículo 14 digo capítulo 14 versículo 10 al 11 vamos a ver si es en relación a esto. Honestamente no habíamos pensado hablar acerca de este tema pero por qué no sería gran ventaja saber qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer qué debemos querer y qué no debemos querer para evitar ser quien entregamos al Señor. Capítulo 14 versículo lo sigo viendo y no pongo atención ahí está el error la respuesta fácil para que todos sepamos ahí entra Ja Shaitan el adversario en el hecho que volteé la página como como cuatro veces y no ponía atención santo evangelio según San Marcos capítulo 14 y sigo viendo otra vez capítulo 14 versículo 10 al 11 ese es el problema que no ponemos atención doy gracias al más alto que nos permite ser el mal ejemplo para entonces corregirnos y demostrar lo que es el camino el cual debemos de llevar a cabo el corregirnos es cuestión de corregirnos perfeccionarnos día tras día morir y vivir en Cristo porque no sé si se dieron cuenta no se dieron cuenta porque no se ve la no se ve la Biblia que estoy usando pero hagan de cuenta que volteé la página una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y y nunca puse atención de lo que de lo que quería traer al frente es decir el número de los versículos y allí está la oportunidad para que entre aquel quien es oposición a Yeshua a todo lo que es a nuestro bien y es el no poner atención porque la la atención la estamos entregando a algo que no que no es de valor porque no valoramos lo que nos conviene vamos a ver si creo que si hay información que nos será útil así es que nos adelantamos al santo evangelio según san marcos capítulo 14 versículo 10 al 11 dice entonces judas escarriote uno de los doce vino a los príncipes de los sacerdotes para entregársele y ellos oyéndolo se holgaron y prometieron que le darían dineros y buscaba oportunidad como le entregaría en este caso vemos que pues aquí si hay condenación para los sacerdotes porque pues ellos oyéndolo se holgaron no sé qué significa eso vamos a ver qué dice en el inglés oyéndolo y le prometieron darle dinero bueno ahora continuemos a ver el santo evangelio según san lucas capítulo 22 creo que era el versículo 2 y 3 vamos a ver si hay información ahí la cual nos conviene repasar dice a ver si hay información ahora tomen en consideración que como yo ya sé que en el santo evangelio según san juan existen unas informaciones que nos convienen en relación al tema estudiar y como nos dirigimos al santo evangelio según san lucas capítulo 22 y también hay información esto esto indica que hay cuatro testigos en los cuales se afirma que judas es carriote entrega a nuestro señor negro y salvador Yeshua a Mashiach algo que es de gran significancia porque en algunas situaciones unos evangelios no dicen ciertas cosas pero en este caso los cuatro pilares testifican a la gravedad de la situación vamos a empezar con el con el versículo 2 y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban como le matarían más teniendo miedo del pueblo y entró satanás de judas por sobrenombre escarriote el cual era uno del número de los doce bueno y el versículo 6 dice y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla ahora nos vamos a adelantar a santo evangelio según san juan es necesario mencionar que iren escarriote judas quien traicionó a nuestro señor negro y salvador es apóstol es contado como apóstol pero aunque es el quien el hijo de perdición no se perdió nada porque jesús cristo es apóstol si se fijan su nombre es judas y podemos suponer que es de la tribu de juda si estoy equivocado me disculpo pero me baso al hecho de que yeshua es de la tribu de juda y si yeshua es de la tribu de juda y el es apóstol así como todos nosotros o no todos nosotros disculpen así como como judas escarriote entonces yo sé sin duda que judas es reemplazado por yeshua porque judas tiene que representar cada uno de nosotros sin duda porque en cada uno de nosotros existe el adversario por eso debemos de poner atención y asegurarnos que no somos la oposición porque si lo somos y sabiendo que lo somos ya podemos tener el más alto cuidado y prevenir y prevenir que que no nos pasemos de lo que se nos permita no se puede negar que dentro de nosotros hay adversario que se oponen las cosas que son de de la vida espiritual porque conviene más atenernos o enredarnos con las cosas que se sienten bien según lo natural más que esto no es es meta para uno quien desea el premio que es eterno pero para aquellos quienes desean ser satisfechos con 30 piezas de plata adelante continúen y y sin duda recibiráis entonces vean aquí creo necesario al menos dirigirnos a la epístola de apóstol san san pablo a los hebreos para para que veamos como como jesús cristo es apóstol y en capítulo 3 dice por tanto hermanos santos participantes de la vocación celestial considerar el al apóstol y pontífice de nuestra profesión cristo jesús entonces es apóstol creo que cometió un error pedro y los otros apóstoles cuando decidieron ellos reemplazar a jesús cristo se equivocaron porque no faltaba nadie no faltaba nadie jesús cristo es es o judas escarriote es el adversario dentro de jesús cristo porque está dentro de su de su constitución de su cuerpo y jesús cristo hace lo que es necesario y decirle a aquel quien no le importa las cosas que son buenas decirle vete vete de aquí y esa es una buena manera de pues de afirmar que rastafari no es no es juego pues nosotros le aconsejamos con toda confianza a aquellos quienes no le interesan la completa verdad de su majestad en cristo que se vayan no los ocupamos y no estamos aquí para satisfacer la carne ni para ser amigos no respetamos a personas honramos y acreditamos a personas quienes lo merecen más el respeto es al más alto a él es el quien damos reverencia a él es quienes hacemos teferri al rast a nuestra cabeza y aunque hayamos sido llamados del padre por cabeza ha hecho ha sido puesto yishuah a Moshiach por rast rastafari reverencia a la cabeza respeto al creador y un ejemplo de cómo expresar esto o sea por ejemplo si ando con una muchacha y estamos estamos en una relación mejor que me ponga los cuernos o que me sea infiel más rápido que debes de que más o sea más tarde mejor temprano que tarde porque tarde o temprano va va a dar luz a la realidad y mejor temprano que tarde para no estar desperdiciando mi tiempo tu tiempo y seguir adelante no te deseo mal solamente pido que mejor me me seas honesto de una vez para que estar desperdiciando el tiempo porque al pasar los años más lástima o más tristeza le da a uno que hayamos desperdiciado 20 años de nuestras vidas nomás para aprender que que pues no te importa la relación pues mejor vete la verdad pues o sea algo más algo más claro no puede no puede decir uno para para dar luz a la realidad entonces de esa misma manera aquellos quienes pues se les pide de buena onda pues de favor que que pues dejen las comunidades si no están interesados y vamos a aprender otra cosa que cuando uno pone se pone firme de esa manera la gente a veces toma la la decisión apropiada y si no la toman al pasar del tiempo si son buenos sus corazones regresan regresan humildemente dicen no pues es que me equivoqué y con brazos extendidos los recibiremos si son de mal pues jamás los vamos a volver a ver y mejor para que contaminar el campo para que contaminar el pueblo santo evangelio según san juan capítulo donde estábamos capítulo creo que es el capítulo 13 o tal vez no tal vez si si es el capítulo 13 nos nos adelantamos al versículo 21 dice 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 y como hubo dicho Jesús esto fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo antes de adelantar vamos a ver a mi interpretación o traducción del inglés dice y cuando Jesús había entonces dicho él estaba perturbado movido dolido como estaba molestado estaba dañado en el espíritu no quebrantado pero como con conflicto entonces como decíamos la razón que expresamos la traducción personal es para para porque pues la verdad como les he sido sincero al menos a lo máximo de nuestro el extenso posible continuaré siempre en esa creciendo en ese principio la razón que dije eso es porque no entiendo lo que dice en el español en verdad como hubo dicho Jesús esto fue conmovido en el espíritu bueno sí conmovido pero yo creo se escucha más como con más como lo podría decir con más detalle el decir que estaba molesto en el espíritu entonces había estaba conmovido el espíritu no era completo que cosa tan rara que que Yeshua haya dicho esto que sería la razón pues porque no estaba completo había algo dentro de él que era oposición a él mismo y él no puede soportar tal cosa por cual razón era necesario dar un fiel y verdadero testigo y decir sabes que pues vete nomás estás aquí causando problema hay algo que tengo que confrontar tengo que sellar mi muerte adelante en realidad lo que nos está demostrando en este caso es que 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 cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de darnos cuenta y no mentir a nosotros mismos y reconocer la oposición dentro de nosotros y enviarla por el mismo camino de donde vino a la perdición así nosotros no ser contaminados con la contaminación de la muerte y así nosotros llegar a recibir el premio al cual es digno intentar obtener y lo hemos obtenido si somos fiel hasta el final con esa fe que se nos ha entregado del principio escarriote y todos somos escarriote porque escarriote judas es representante de lo natural del cuerpo humano que por ley por o sea por naturaleza es en contra de la voluntad que es espiritual y de esto no nos podemos escapar la persona que no lo acepte está en un conflicto más grande del que jamás va a creer la persona que diga que en mí no hay pecado es un mentiroso así es sencillo la persona que diga en mí hay pecado tiene la oportunidad de remidirse porque al menos sabe y sabe no sabes que yo soy de lo peor pero sabiendo que soy de lo peor puedo comportarme de una manera mejor contrario al ciego que pretende ser sano pues que salvación requiere o necesita quien es sano Jesús Cristo Yeshua Amashiach vino a rescatar a aquellos quienes están en dolor aquellos quienes están enfermos quienes están dañados en necesidad no aquellos quienes creen ser completos ser completos entonces vaya enseñanza la que nos da aquí Yeshua Amashiach y continúa diciendo aquí de cierto este es el testigo que trae al frente en el español dice protesto en el inglés dice testigo pero sabes que me gusta más protesto porque podemos utilizar esta oportunidad y declarar que los protestantes la reformación de los protestantes es un juego aunque quizás el tipo Martin Luther no el rey no el junior no el pequeño que es soñador de sueños falsos el líder del movimiento de derechos civiles para los hebreos israelitas dentro de los Estados Unidos no ese Martin Luther King sino otro Luther King que también causó un cambio pero no 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 sabes que retiro lo dicho es mentira todo eso del cambio la reformación protestante porque porque ese cristianismo no es el cristianismo no lo es jamás lo fue es eso todo eso es obra obra de 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 la oposición así de sencillo se logró algo bueno quizás quizás pero pero no en verdad no porque el cristianismo de hecho las escrituras nunca indican que 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 al cristianismo se le iban a entregar beneficios se le iban a entregar beneficios a los al pueblo que fue elegido no a todos los pueblos al pueblo quien se demostrará fiel y el pueblo que se demostró fiel es el pueblo que no es ningún otro pueblo más un pueblo judío antes de ser cristiano las otras naciones se les entregó la oportunidad de recibir a cristo jesús pero no o sea se sabe desde el principio que habrían de obtener una salvación hasta un cierto extenso pero es era para 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 mientras resucitaba cristo es decir el cristianismo es se puede decir que es cristo jesús en la cruz cristo jesús maldecido la maldición es representación del cristianismo el que se conoce en el mundo es decir ciegos llenos de pecados porque creen que todas todos los pecados de uno están están como se dice clavados en la cruz porque ese es el cristianismo esclavitud en el nombre de jesús cristo sí porque está muerto pero pero continuaba viviendo en el cielo en etiopía y cuando ya el cielo habría de serse hecho corrupto se nos entregó a nosotros si nosotros somos resucitados en él somos su cuerpo somos ha-mashiach limpios para apartarse de lo natural que habría de contaminarse ya ese extenso a ese punto entonces estos dos mil años de cristianismo han sido no es el cristianismo ese de lo que las escrituras hablan de hecho el cristianismo ni siquiera era algo que se debía de llevar a cabo así como lo vemos en 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 lo mundano el cristianismo no era separación de del judaísmo era una extensión del judaísmo pero amarrados ambos de la misma raíz entonces vemos el judeocristianismo de etiopía el cual era era un árbol pero agregando esta extensión que se que se nos entregó y y pues es suficiente preservó o sea suficiente peleó y se les entregó esa dignidad de preservar la verdad hasta que fuera resucitado cristo jesús de nosotros es muy interesante hay detalles los cuales ahorita pues estoy un poco distraído pero pero hacemos lo mejor para traer al frente el testigo como llegamos a esto no recuerdo pero regresemos a a a la escritura entonces los discípulos no 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 me regreso al versículo número 21 de cierto de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar entonces los discípulos mirabanse los unos a los otros dudando de quien decía y uno de sus discípulos al cual jesús amaba estaba recostado en el seno de jesús porque lo amaba jesús quizás porque estaba recostado en el seno en su corazón de jesús a este pues hizo seña Simón Pedro o sea Pedro muy 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 astuto en el hecho de que sabe qué onda sabe qué está pasando hey tú pregúntale a ti a ti si te dice por qué por qué le diría a uno quien lo ama y por qué lo ama lo ama porque está en su corazón siempre a su lado y por qué le dice pues porque se dice a sí mismo y de él mismo no se guardan secretos entonces Pedro le dice oye bueno vamos a ver qué dice la escritura a este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía él entonces recostándose sobre el pecho de Jesús tenemos una confirmación aquí hay dos testigos el versículo número número 23 dice al cual Jesús amaba estaba recostado en el seno de Jesús y tenemos la confirmación porque donde hay dos o tres testigos de acuerdo al Torah es ley hay verdad entonces la confirmación es en el versículo 25 el cual dice él entonces recostándose sobre el pecho de Jesús dice el Señor quién es recostándosele sobre el pecho la confirmación respondió Jesús aquel es a quien yo diera el pan mojado ahora es necesario entender lo que lo que habíamos escuchado de acuerdo al testigo el testimonio de que encontramos en el pilar del apóstol de en el santo aquel según San Juan según San Mateo disculpen versículo capítulo 26 cuál era el versículo el versículo 23 el cual dice entonces él respondiendo dijo el que mete la mano conmigo en el plato ese me ha de entregar por qué por qué no regresamos a a este testigo si Yeshua HaMashiach estamos en la cena cenando y si escuchas que el maestro dice mientras todos preguntan quién me va a traicionar señor o sea seré yo yo te voy a traicionar quién te va a traicionar al extenso que Pedro Simón le dice hey pregúntale a ti te dice todo pregúntale quién va quién lo va a traicionar por qué no pregunta él quién quién se hace menos para empezar este es otro punto quién se hizo menos se hizo menos Pedro Simón esto es algo que yo he tenido que aprender como todas las otras cosas por eso se me ha entregado la 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 cómo se dice la habilidad no la habilidad se me ha entregado la responsabilidad de de reinar sobre asuntos los cuales ya viví porque toda mi vida yo me hacía menos y me decían claramente tú te haces menos y yo no lo podía entender pero en este momento recuerdo y testifico con toda cierta con toda verdad que que en realidad yo era el problema yo me hacía menos nadie me hacía menos Pedro Simón aquí se hace menos porque hey a ti te ama tú pregúntale a ti te dice todo por qué no preguntó Pedro Simón Jesús Cristo ama a todos igual pero no todos somos iguales pero que es la diferencia que el quien amaba es el quien estaba en su pecho quien estaba en su corazón más allegado a su corazón Pedro podía haber sido ese tipo pero no estaba en su en su inmediato interés mejor decidía preguntar a él quién si está sobre su corazón pues pregúntale tú entonces podemos aprender muchas cosas allégate al corazón de Jesús Cristo si quieres saber todas cosas y no te hagas menos si no estás haciendo lo que es necesario para recibir todas cosas si no estás inclinado al corazón de Yeshua a Mashiach pues no te hagas menos porque tú mismo te hiciste menos no solamente al decirlo pero también al alejarte allégate y pregúntale tú él no él no detiene de nosotros nada pero nosotros siempre queremos mejor gente al medio para no tomar responsabilidad porque no creces testículos como se dice y preguntas tú bien preguntamos otras cosas las cuales ni convienen ni importan pero lo que nos conviene reprendemos luchamos en contra ahora que íbamos a decir aparte de eso bueno entonces escuchas que la persona que vaya como decía aquí el que mete la mano conmigo en el plato ese me ha de entregar si estás escuchando el que mete la mano contigo en el plato lo va a traicionar pues no metas la mano en el plato tan sencillo como eso pero como hubiera sabido esto si no estás poniendo atención imagínense alguien gozando de las delicias ah que rico mira pásame esto pásame el otro y alguien te está diciendo te está dando la oportunidad de que te des cuenta quién va a ser te está dando una advertencia y no y no escuchaste pues por eso mismo tú eres quien lo va a entregar porque no tienes interés no te importa lo que está diciendo HaMeshiaj no te importa lo que estoy diciendo yo no tienes corazón y no te quieres inclinar a lo que nos conviene pero esto debe ser así para que la escritura se cumpla y nosotros podamos utilizarlo como el ejemplo para nosotros no cometer el mismo error entonces por esta razón damos gracias al más alto que ha enviado a Judas Escarriote y damos gracias a Judas Escarriote porque alguien tuvo que sacrificar ser el sacrificio ser el ejemplo y yo estoy seguro que algo ha de haber recibido pero bueno no es necesario recibir porque el creador crea algunos vasos para la destrucción y algunos los preserva para la honra para su gloria entonces que así sea pero de todos modos damos gracias ahora pongan atención es tan sencillo como eso pongan atención Pongan atención y si no están poniendo atención pues se les va a pasar la advertencia ¿Quién va a ser señor? ¿Quién va a ser? ¿Quién meta la mano conmigo en el plato? Vas y metes la mano junto a él en el plato muy mal bueno ¿Cómo continuar? ¿Dónde nos habíamos quedado? Santo Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 25 él entonces recostándose sobre el pecho de Jesús de Yeshua dice el señor ¿Quién es? respondió Jesús aquel es a quien yo diere el pan mojado ahora aquí cambia la cosa pues sí porque porque el creador ha escogido ha hecho su voluntad él lo ha escogido no no los escogí yo ustedes ustedes no me escogieron a mí y uno es hijo de perdición dice Yeshua en otra ocasión pues sí ahora hay que poner atención aquí donde dice aquel es a quien yo diere el pan mojado el pan mojado ¿qué representa eso? el pan mojado para empezar el pan no necesariamente es la traducción apropiada porque la palabra en el griego si no si recuerdo correctamente da significa algo más así como como una morusa un pedacito o sea cualquier cosilla mojado al decir mojado es más bien submerjado o el supermejar el o sea como como podría decirlo cuando te echas un clavado en la alberca para dejarlo en las claras cuando te o sea cuando te avientas a la alberca ya sea que te avientes de pies primero y después el resto del cuerpo o de cabeza no importa o sea cuando 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 él metía por completo cuando bautizaba el pedazo de pan y mojando el pan diolo a Judas Escarriote hijo de Simón y tras el bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dice lo que haces hazlo más presto entonces para empezar una morusa quien no es satisfecho con el bautizo en mi nombre él es el traidor porque busca más busca pobreza teniendo riqueza es tan sencillo como eso si no eres satisfecho con Yeshua con la vida espiritual y quieres automóviles quieres joyería quieres dinero eres Judas Escarriote porque la vida espiritual no es de recompensas de ese tipo es una vida de sacrificio y como no eres satisfecho con lo que se te ha entregado pues lo vas a traicionar lo vas a entregar pero primero te vamos a entregar nosotros a ti vete no te ocupamos es muy importante entender este concepto porque o sea al bañar o al bautizarse podría decir incluso el pan o la morusa de pan es representarle como miren están inundados en mi y todavía están pensando en más porque no estuvo prestando atención Judas Escarriote porque estaba pensando en como traicionarlo estaba pensando en el dinero que iba a recibir quizás estaba ya haciendo las cuentas de que iba a comprar a que muchacha iba a invitar al baile que regalo le iba a comprar a su otra mujer o sea haciendo todo pensando en todo menos en la verdad menos en Yeshua Mashiach ¿por qué? porque no eres no te conforma no deseas esto eres un hombre natural estás tras la carne esto es Judas Escarriote ahora no es decir que todos somos inocentes no es decir que todos somos libres de pecado porque muy claramente aprendemos en la escritura antes de que suceda esto aprendemos que todos estaban en el mismo plan pero hay una hay una cosa que distingue a Judas Escarriote a ver buscamos aquí una escritura para para dar luz a eso de lo que a lo que nos referimos sucede una cosa con con una mujer María a ver quizás vean aquí el capítulo 12 versículo número 7 vamos a ver aquí una entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto que sucedió porque que está pasando quizás nos deberíamos de retrasar un poco vamos a ver vamos a ver entonces María tomó una libra de un gento de nardo líquido de mucho precio María tomó un o sea una libra aquí nos da el peso la quien se libró de pecado fue María una libra de un gento para un jir nuestro nuestro señor negro y salvador y y de nardo líquido de mucho precio o sea una libra de un gento nardo líquido mucho precio costoso y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos y la casa se llenó del olor del un 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 y dijo uno de sus discípulos Judas Escarriote hijo de Simón el que le había de entregar porque no se ha vendido siempre pensando en dinero porque no se ha vendido este un gento por 300 dineros fíjense o sea que el un gento cuesta más que la vida que de nuestro señor negro y salvador y 300 dineros bueno no sé quizás 30 piezas de plata sea más no estoy seguro y se dio a los pobres la excusa para dar a los pobres pobre eres tú pobre soy yo pero ricos en él más dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tienes con vosotros más a mí no siempre me tienes quizás esta no haya sido la escritura adecuada pero o sea que si no estoy equivocado en otras ocasiones la el testigo del evangelio nos indica que todos estaban de acuerdo que todos estaban de acuerdo con con lo que dijo al parecer Judas Escarriote vamos a abrir en santo evangelio según san mateo versículo 6 al 13 vamos a ver si podemos encontrar algo ahí rápidamente vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de un gento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la estando sentado a la mesa la cual viendo sus discípulos se enojaron diciendo lo cual viendo sus discípulos o sea viendo los sus discípulos viendo los sus discípulos es decir todos se enojaron diciendo ¿por qué se pierde esto? porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres entonces sea como sea lo que quiero decir es que todos estamos o sea todos estamos pensando que que desperdicio de dinero quizás Judas Escarriote sea el único que tenía pues el mayor interés como suficiente para decir ¿qué está pasando? pero todos están pensando lo mismo ¿qué es la diferencia? ¿qué es la diferencia de todos los demás? y Judas Escarriote en la ocasión en donde están en la cena de que ahora están en un cuarto arriba están en una casa en donde se preparó la Pascua el Pesaj la Pásica y entonces estaban cenando teniendo la celebración tradicional con Hamashiach y Yeshua entonces estaban en una alta meditación estaban muy allegados al Señor nuestro Señor Negro y Salvador y esos Cristos estaban platicando con Él y esto es lo que cambia todo de que al menos los demás pues si estaban pensando en dinero anteriormente pero en esta ocasión estaban más interesados en quién lo iba a traicionar solamente Judas Escarriote tenía muy 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 bien enfocado su atención en ese dinero esas 30 piezas de plata esto es lo que lo hace diferente no somos perfectos es es necesario entender que no somos perfectos vamos a decir cosas las cuales no no necesitamos pero cuando se trata de la meditación cuando estemos en las cosas elevadas frente a nuestro señor negro y salvador es necesario entregarnos por completo no estar parciales en nuestra fe es necesario entender esto esto es lo que distingue a Judas Escarriote a los demás pero todos somos iguales no más que esto se pasó de la marca de la medida la cual se nos permite entonces habiendo dicho eso nos preguntamos dentro de nosotros mismos si acaso era era lo que queríamos traer al frente pongan atención pues pongan atención entréguense por completo el yo el cual es oposición a la voluntad espiritual debe morir y debe ser reemplazado por Cristo Jesús Él es el apóstol que nos completa porque nosotros somos el apóstol que lo entrega habiendo dicho todo esto creo que creo que ah voy a continuar dice Santo Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 27 que dice y tras el bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dice lo que haces hazlo presto aquí está la la solución más ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto porque los unos pensaban porque Judas tenía la bolsa que Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta no necesitamos nata porque ahí está Yeshua Mashiach que diese algo a los pobres quien piense ser rico entienda que es pobre quien piense estar cubierto dese cuenta que estás desnudo como él pues hubo tomado el bocado luego salió y ahí era ya noche entonces como él salía o como él salió dijo Jesús dijo Yeshua ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará hijitos aún un poco estoy con vosotros me buscaráis más como dije a los judíos donde yo voy vosotros no podáis venir así digo a vosotros ahora buscaba otro versículo en particular voy a revisar aquí en nuestra Biblia porque Juan dice algo muy San Juan dice algo que yo pienso es necesario expresar a ver bueno creo que me equivoqué bueno lo que lo que yo pensaba decir y no sé por qué tengo esto en mente pero recuerdo haber escuchado dentro la escritura que cuando salió Judas Escarriote había había shalom había tranquilidad en en Jesús Cristo porque ya se había ido pues ya se había ido bueno 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 creo que ahí vamos a finalizar y si ahí vamos a finalizar entonces también consideren el valor que que la valentía que requerido para que Yeshua haya hecho esto porque el momento que le dijo veas lo que tengas que hacer se selló su misma muerte no cualquier muerte más se selló una muerte sobre la cruz creo que podemos expresar algo rápidamente lo cual vamos a entrar en más detalle en relación a lo que vamos a comentar en este momento más adelante la muerte en la cruz significa el morir de humillación de la forma más en contra del orgullo del ser todos somos diferentes todos tenemos diferentes cosas a las cuales nos molestan pero todos tenemos una la cual nos la cual sobre todas otras cosas simplemente haríamos lo máximo nuestros esfuerzos humanos evitar pero todos vamos a llegar a obtener y recibir esa humillación para que salga de nosotros ese orgullo para que entiendamos que no somos nada y hasta que entiendamos que no somos nada entonces vamos a poder servir como si fuéramos algo y seremos al servir fiel y verdaderamente a todos haciéndonos menos entonces habríamos sido elevados al ser más quien sea más debe ser menos quien es menos en este mundo va a ser más ahora que vamos a decir vamos a decir que el morir a uno mismo es necesario pero el morir en la cruz es sufrir la humillación más vergonzosa la cual va a ejecutar por por completo nos va a destruir por completo no hay recuperación de eso pero hay regeneración y renovación una regeneración de espíritu y una renovación de alma tan muerto tan pesada va a ser esa humillación que no va a haber de otra más que o morir eternamente o resucitar en espíritu y en alma y al pasar el tiempo quizás el cuerpo jesús cristo interesantemente su cruz fue tomar en el pecado cosa que nunca hizo no es que nunca lo hizo es de que que humillación ser perfecto y tomar en el pecado ya sea solamente en falso acusación pero imagínense el ser perfecto que tome en él en su reputación en su nombre que tome en él como si fuera criminal como si fuera quebrador de la ley siendo el más perfecto que jamás habrá de haber esta fue la más grande humillación que pudo haber recibido el hombre perfecto el hijo con el dios viviente dice amla que amla que lamente o es porque me has abandonado mi dios mi dios mi fuerza mi fuerza mi potencia mi potencia algunos lo reconocen como ilai ilai lama sabachthani pues en el amhariko es decir amla que amla que le mento es shi pero jamás nos abandonaría entonces finalizamos con eso shalom gracias gracias